Y no te encuentro, por lo menos es el noveno intento Al llegar al décimo, mami, más no lo intento Siento que me estoy rompiendo por dentro Esto que siento me mata alento Y tú te fuiste de mi lado Espejito dime por qué ella se ha marchao Y las noches son largas desde que no ha regresao Y ya es la quinta vez que yo no sé dónde ha acabao Y dale, úsame, bésame, dime que tú vas a estar cuando yo te llame Que solo no me vas a dejar y llámame, ámame, dime que va a regresar Cuando esté solo en la oscuridad y ya no tenga na Y son más de las diez, salgo pa' la calle y yo no te puedo ver Hijo, yema, explícame por qué me dejaste y yo no te puedo ver Y es porque todo lo que vivimos juntos no lo olvidé Pero parece que lo tengo que borrar Y de mi corazón, girl, yo no te saqué Pero parece ser la forma correcta pa' olvidar Y es que ya no mantengo el punto He perdido el eje desde que tú y yo ya no estamos juntos Y tengo nuestras fotos en archivos adjuntos Te titulo tu nombre en todos los asuntos Que me llame, que me abrace, que me ame y que me mime Dejo de lado a mis panas y paso contigo los fines Y que me llame, que me abrace, que me ame y que me mime Dejo de lado a mis panas y paso contigo los fines Y yo te lo prometo que viviendo la vida contigo es al completo Y cuando estás me siento contento pero cuando te vas noto que me muero lento Y tú te fuiste de mi lado Espejito dime por qué ella se ha marchao' Y las noches son largas desde que no ha regresao' Y ya es la quinta vez que yo no sé dónde ha acabao' Y tú te fuiste de mi lado Espejito dime por qué ella se ha marchao' Y las noches son largas desde que no ha regresao' Y ya es la quinta vez que yo no sé dónde ha acabao' Y loco, yo me quedo loco Veo tu foto y pienso en nosotros Y es que loco, yo me quedo loco Veo tu foto y pienso en nosotros Y es que loco, yo me quedo loco Veo nuestra foto y pienso en nosotros Y es que loco, yo me quedo loco Cuando veo nuestras fotos y pienso en por qué todo se ha roto Y no te encuentro, por lo menos es el noveno intento Al llegar al décimo, mami, más no lo intento Siento que me estoy rompiendo por dentro Esto que siento me mata alento Y tú te fuiste de mi lado, lado, lado Espejito, dime por qué se ha marchao, chao, chao Y las noches son largas desde que no ha regresao Y esta ya es la quinta vez que no sé dónde ha acabado Y tú te fuiste de mi lado, lado Espejito, dime por qué se ha marchao, chao Y las noches son largas desde que no ha regresao Y esta ya es la quinta vez que no sé dónde ha acabado Y tú te fuiste de mi lado, espejito, por qué se ha marchao Las noches son largas desde que no ha regresao Y esta ya es la quinta vez que no sé dónde ha acabado